1 de noviembre de 1994. Athletic Newcastle, San Mamés. Este año se cumplen 27 años de una de las noches más mágicas que vivió la vieja catedral. Tanto los que acudieron al campo como los que vieron el partido por televisión se acuerdan como si fuera ayer. A buen seguro que cada aficionado Surigorri sabe dónde se encontraba cuando Zyganda firmó el 1-0 que provocó una explosión de alegría en Bilbao. El bombo de los dieciséisavos de la extinta Copa de la UEFA emparejó a los leones con el Newcastle que comandaba la Premier League. Antes los de Javier y Lureta superaron con muchos apuros a la nortosis chipriota. Fue una eliminatoria para el recuerdo en la que al Athletic le tocó remar a contracorriente. En la ida llegó a ir perdiendo por 3-0 a falta de 20 minutos. Entonces entró Suances para revolucionar el cotarro. Asistió desde el suelo a Zyganda y anotó con la cabeza el 3-2 que llenó de esperanza al conjunto rojiblanco. El Newcastle se presentó en Salmames con unos números en la Premier que asustaban. Nueve victorias, dos empates y una sola derrota, precisamente justo antes del duelo en Bilbao. Al Athletic le bastaba el 1-0 que finalmente reflejó el marcador. Zyganda y Urrutia, que entró en la media hora sustituyendo a la Reintzar, pusieron el peligro en la primera parte. Robert Lee fue el más incisivo en el bando inglés. Salmames estalló de júbilo en el minuto 67. Alquiza buscó en profundidad a Zyganda, quien arrancó entre los centrales y superó por bajo al meta del Newcastle. El partido se rompió. Zyganda perdonó un mano a mano y Garitano desperdició un penalti cometido sobre Suances en el minuto 83. Hubo sufrimiento hasta el final, pero el Athletic se hizo con el billete para los octavos de final. Lola Vital, el saque de banda, con ese toque de cabeza, saliendo a Lila. Buen balón para Beresford, Andy Cole con pierna derecha, Ruel Fox, el remate de Fox y el gol. Acaba de todos los nudos en la eliminatoria. Pues sí puede serlo, porque va Beersley al lanzamiento del penalti. El Newcastle que se puede colocar con el segundo tanto en el marcador. Ahí va Beersley, gol. Gol del Newcastle. El segundo tanto del Athletic 0. Copa de la UEFA, segunda eliminatoria. Ruel Fox, balón para Cole, el remate de Cole. El canto del delantero. Acaba de marcar Cole. El cambio, Athletic, si puede, por lo menos mete el gol. Ojo a Zyganda, John, perdona. El remate de Zyganda y el gol del Athletic. Menos mal que llega este gol que puede suponer... Al comenzar la segunda mitad. Vales, balón pasado, el remate de Suances y el gol. Es el segundo gol, salta al banquillo del Bilbao. Newcastle 3, Athletic 2. ¡Qué gran gol! ¡Qué gran gol del conjunto español, señores! Minuto, repetimos, 35... Ahí para tuve Ardisky suegú, Athletic y da Ociones. Onaco, Auek. Garita no le pase a Zyganda, en chat. Está gollo, poscando que Pesici, Oryk. Zyganda en auquera. Pase a Atzeran. El balón, el corner de la Alquiza, que remata todo. Balón, el at... Zyganda, parú, daños artículo, da. Erdirak eta, atesainiak atzumatu. Ozto, behartuka ericida. Zyganda, autopasea, Nuse Juan Zaiola. Justi sendatuta, estago. Burukada, doktorea. Robert Lick emandakoa. Baina, koitik, kanporayon. Baina, atesainiak atzumatu du balón. Utxe egin du balón. Kontrolatzerakoan. Robert Lick, denaden, atzekaldetik. Bikain, sartu da. Azizak, Bikain, Zyganda. Zyganda, que estu horriñor laguntzeko. Berado, erdira. Asea, Suantze, entza. Suantze sella urti. Zyganda. Zyganda, nioia, kanporak. Zyganda, que estu ikutu. Edo ikutu badu ere behintzat ez naikoa. Beraz, garrazaba lerdiran zato. Eskuine serdirak eta. Kontzal Suantze sega atzeran zikutu. Urrutiaren jautik eta. Urrutiaren jautik eta kanporak. Berriro beste hoquera bateteta. Berriro berdiña, bi erdikoak. Silar, Silar sella urti. Kampora. Esta Silar sizan liba izi. Ya urti duena. Orzedo suero, Robert Lick. Orañartelesiuna tute gomen. Orañartela, Zyganda. Bikain, zyganda. Bikain, zyganda. Sentimetro guchigati baroya kampora. Hemengo, pulmulzaleak. Al, eskuera valentzat. Mendigure. Orszedo Bikot al-kifarar. Ziganda, ziganda bainzataukera. Berriro! Ziganda eg 들�uhate! Ezate nena una... Oretorik. Oretorik. Oretorik azzele. Selako, Neil. Zygandak. Ate sañak ere. Egut seginduela. Esan deardo da, Bañat, Zigandak, Ola zarkuena. Baibaina, ilena beti isan degu. Diz entran arteko egaretako pasillo ni haprochatu berdela. Olengo, bikain, bikain, osson dori cumsiz. Zyganda berno. y ha de ser el mundo, 10 mucatuz. Elegó usted dentro de la gente derecha. Está en la gente, es que nos haáis aprendido. Los partidos de ejemplo, todos los partidos no se ha hablado, que es muy bonito. La gente tiene que ser hos. Maso de la gente, esa hierra, el segundo juego. tuvo tiempo que no se podía hacer. No, señoras, sin embargo, el campeón. Eskerreko hankaz Barrura, atesainak Uxegindu edo erdi un peintzapai Ogeita iru minutu Gelditzen dira Sufritzeko edo gozazzeko Berroigarra minutua Andergarita, no? Suttonera, garita logo Esto balio, esto balio Esto balio Esa y orto kirikutsuera Bersley Osondor Jaurtiketa, Anjo Valencia Erdira keta, Andrino Gakurrundu, Josu Rutia Atesainak salduza iu beharzen momentuan Berriro eren Erazo Antuar Baloi a la pico orant Andrino Gakurrundu Jaurtiketa kantor Jaurtiketa kantor Amaitu da Amaitu da Lerroigita xaspe minutu terri Eta partido amaitu da Jaun Andreo Atletik Irua Ren Una vez finalizado el duelo en Salmamé Se vivieron momentos muy emotivos La afición del Atletik invadió el terreno de juego Para dirigirse al córner Donde se encontraba la hinchada del Newcastle Para ovacionarles Los halagos fueron mutuos Los cánticos de Atletik Newcastle Aún resuenan En la memoria de muchos aficionados Los cánticos de Atletik Newcastle Los cánticos de Atletik Newcastle